En la olla ponemos agua del grifo y aquí vamos a introducir la orejita, está todo limpio, la costillita, el tocino rancio, la panceta, el rabito del cerdo, esto tiene grasa, pues aquí le vamos a quitar bastante grasa, para darle sabor a un hueso de jamón, a poder ser el jamón bueno, y aquí dos huesos de espinazo, cerramos la olla, cuando empiece el vapor, 10 minutos, bueno, ya han pasado 10 minutos en la olla, mirad, yo esto es lo que quería, y ahora con agua limpia, y así yo calculo que le hemos quitado ya el 40 al 50% de la grasa, y aquí ahora añadimos las alubias, y aquí vamos a tenerlo una hora, una hora esto hirviendo, a fuego suave, las habas, que también las tenemos a remojo desde ayer, pimiento choricero entero, cabeza de ajo entera, la cebolla entera, sin quitarle eso, como os he dicho antes, así, y el hinojo entero, voy a poner a cocer la morcilla, que la morcilla también la cocemos aquí aparte, y luego lo añadiremos, pero una vez cocido, una vez cocido, la morcilla la vamos a cocer 20-25 minutos a fuego suave, aquí ahora, cacillo de arroz, nos quedan 20 minutos, las patatas, dos patatas, una ramita de tomillo, adentro, y las patatas cascadas, mirad, de esta guisa, hacéis así, clac, 20 minutitos nos queda para rematar esta maravillosa receta regional. El juego que nos ha dado esto, ya la morcilla la tengo calentita, he separado las carnes, mirad, la morcilla así enterita, la pongo, ponemos las carnes aparte, mirad aquí, todo cocidito, bien cocido, mirad que aspecto, mirad que aspecto, que cosa más sana, sobre todo desgrasada, ahí, hojita de perejil, suficiente, esto lo tapamos, vuelvo a mi hogar, la gente va muy despacio, hay mucho tiempo.